Ya sabemos que después de cada partido de la liga suele ir un jugador de cada equipo a hablar con un periodista, a darte las declaraciones sobre el partido y en el Real Madrid después del partido de ayer frente al Girona, los jugadores del Madrid acabaron muy cabreados por el resultado, obviamente, que el Real Madrid perdió 4-2 y Edu Aguirre, que era el que estaba a pie de campo para hacer las entrevistas, pues bueno, ningún jugador del Real Madrid concedió declaraciones y es algo a lo que obviamente se está obligado por la liga, que al menos un jugador de cada equipo vaya a hablar con el periodista que esté a pie de campo pues en el Real Madrid ningún jugador decidió hablar y esto obviamente va a costar una multa económica al Real Madrid, que es una multa que para un club es muy baja pero ya sabemos que hay muchos equipos que se exponen a esto por tal de no dar declaraciones y en el Real Madrid pues en el día de ayer se decidió por esta opción y decidieron pues obviamente no hablar después de un resultado que para jugar contra un equipo como el Girona es un muy mal resultado para el Madrid